Si pueden ponerse todos de pie para el juramento de la bandera, vamos a tener Gil López de la Escuela Romero Cruz que nos diga el juramento de la bandera. ¿En qué año estás? Cuando hables, hablan el micrófono. Juro fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que simboliza una nación bajo Dios, indivisible y libertad y justicia para todos. Muchas gracias Gil por mandarnos de pie. Erika Breitlin nos va a dar nuestra invocación. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. También soy papá de estos niños de equipa de voleibol. Es un placer estar aquí. Señor, te damos las gracias por esta gran ciudad de Santa Ana. Te damos las gracias por los líderes y servidores que están aquí sirviendo a esta ciudad. Oro que nos des inteligencia. Que les des esta junta, un gran sentido de unidad. Continuamos viendo cosas maravillosas que suceden en esta ciudad. Muchas gracias Jesús. Tómenlo asiento por favor. Si los representantes de Nam Vietnamese pueden pasar al frente por favor. Pueden estar aquí conmigo al lado derecho. Aquí a mi derecha. representante de Nam Vietnamese. Está aquí a cruzar la calle Santa Ana de Santa Ana de Bristol. El día de la Tierra es un evento anual, el 27 de abril, que se celebra en más de 192 países, que muestra mucho apoyo a la protección del medioambiente. Se creó en 1970 por el año 1970, por el año 1970. Se creó en 1970 por el senador de Gordon Nelson, después de que existió el aceite en Santa Barbara, California. Estos programas dan justicia pública en una gran variedad de eventos y actividades promoviendo la protección del medio ambiente. El Día de la Tierra es un gran evento al mundo, dando simultáneamente al mundo a todos los países y nacionalidades. Más de un billón de personas participan en el Día de la Tierra cada año. La ciudad de Santana reconoce cómo proteger el medio ambiente y la importancia de esos negocios, tal vez como... ...que un restaurante tiene que ver con el planeta Tierra. Nam Vietnamese is a un restaurante nuevo que acaba de abrir en 2014 aquí en Santana. El Día de la Tierra emergió del deseo de presentar a la comunidad un alimento vietnamés fresco, barato. Entonces, donde consiguen los alimentos, que lo compran localmente, promueven localmente, es orgánico y eso es lo que ellos hacen. Eso promueve la práctica del uso de alimentos ecológicos limpios. Y cuando salgan de la basera no son desperdicios que dañan al planeta. Nam has estado envuelto en muchas comunidades, muchos programas y ofrecen becas a la Universidad de Santana. Y también patrocinan un equipo de básquetbol. Entonces, está bien para un restaurante que tiene que ver con todas estas cosas que están haciendo de crear esta concienciación. Y que todos los días, el Día de la Tierra es algo que signifique algo importante y que haga algo por el planeta y a la madre naturaleza. Que realmente es algo más de lo que podemos hacer todos juntos. Y este es un gran ejemplo de que en Nian Vietnamese, en el restaurante Nian Vietnamese, la comida es muy buena. Mi hijo va ahí y siempre trae a la casa algo y tienen ustedes muchos platillos. Es una comida muy buena. Entonces, les voy a dar una placa más. ¿Ustedes quieren pasar y tener la palabra? Usted hizo muy buen trabajo hablando del concepto. Él mencionó que usamos contenedores descomponibles y no usamos cosas de plástico ni bolsas de plástico. Y cuando vienen a nuestro restaurante, también apoyan nuestra idea y espero que aprendan un poco más de nosotros. Estamos al otro lado del colegio, en el Bristol Marketplace, junto al Starbucks. Y si pueden venir a visitarnos y probar lo que tenemos. Gracias. Si pueden venir un fotógrafo y tomar una fotografía. Quiero tomar unas fotografías. No sé por qué tenemos dos. Uno es certificado de reconocimiento al restaurante. Lo pueden colgar ahí con mucho orgullo. Y el otro específicamente está hablando acerca del restaurante. El día de la tierra y el trabajo que ustedes están haciendo. Felicidades y muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias. Gracias. Señor Roman Reina. Puede pasar. El equipo de voleibol. De la división 2. Katolyck League Championship. De la escuela Calvary Christian. vamos a que no les dé pena pasen todos para acá por favor Muchos saben que la juventud es mi pasión y mi enfoque cuando trabajamos con ellos, cuando sembramos esa semilla de cambio se convierten en cosas muy hermosas y la comunidad es realmente algo que ustedes ven algo muy suavecito que ven a los niños crecer hoy tenemos a nuestros futuros líderes en cuanto llega a campeonatos, los deportes es un componente educativo les enseñan disciplina trabajo por equipo, determinación y venir y poder sobresalir obstáculos, perseverancia y poder continuar y continuar y no detenerse y no darse por vencidos, particularmente estas jovencitas han llegado al campeonato y eso fue fantástico un aplauso a todos por favor, por ganar el segundo campeonato muy brevemente acerca de su programa ha sido establecido hace 30 años compuesto por niños de quinto al octavo grado este año este equipo tuvo mucho éxito el programa de deportes tuvo mucho éxito así como niños y niñas de primaria y tuvieron segundo lugar en la liga y tuvieron segundo lugar en la liga este momento voy a pedir al entrenador que venga y comparta algunos momentos acerca de esta temporada de campeonatos pasen aquí al frente y compartan algo en la liga hola mis muchachas y yo tenemos tenemos muchas muchachas que han empezado a jugar voleibol y no tengo idea ni cómo trabaja pero somos un grupo que somos buenos atletas y compañeras y obviamente ganamos un campeonato somos bastante buenas es todo a ver algunos alumnos que puedan pasar por aquí el capitán el capitán del equipo no les da pena vengan para acá hola me llamo Mia y soy parte del equipo de voleibol y hacemos una gran labor formamos una familia trabajamos juntas y aunque practicamos mucho y nos pegamos en las otras fue divertido que la temporada ha traído unido a este equipo y ha sobresegido muchos obstáculos estas niñas este año esperemos que lo repita por tercer año y que regresen aquí el siguiente año al entrenador les voy a dar estos premios para que ustedes lo reportan a sus jugadores un aplauso por favor muchas gracias y felicidades gracias gracias conseja reina ahora si puede concejal concejal el tinajero ex vicealcalde si pueden pasar el equipo de lucha de la preparatoria santana tiene usted la palabra concejal de la preparatoria que ha ganado muchas cosas desde que el entrenador club ha estado ahí uno de ellos es haber ganado 23 ligas consecutivas campeonatos consecutivos entre ellos 12 12 torneos entre varias escuelas y 10 de sus alumnos han estado en varios de ellos tiene 3 campeonatos masters y tiene 2 2 alumnos que han ganado la competencia nacional nacional si piensas acerca de todo el trabajo que hacen aquí en la ciudad de santana antes era otro equipo ellos saben en constant mesa pero ya no cuenta mucho ellos eran el mejor equipo de lucha de aquí del condado de ranch hasta que alguien tuvo el deseo de mostrar que nuestros niños nuestros muchachos tienen lo que lo que se necesite para ganar sus campeonatos por eso es que es tan especial este equipo entonces en esta temporada 6 de un solo luchadores califican para el torneo masters para los que no lo saben son 55 los que inician el torneo y solo son 6 los que avanzan todos son rápidos fuertes y están muy feos también entonces solo quiero decirles que esto es algo que realmente que necesitamos celebrar aquí en nuestra ciudad y estamos muy orgullosos de ustedes siempre digo eso yo antes yo boxeaba y la única vez que me golpeó alguien era era de un luchador casi me hizo llorar vamos a hablar de cosas buenas mejor entonces voy a hablar del entrenador si puede pasar aquí el coach club no pudo venir pero el coach Gonzalo Pérez Pérez está aquí que tenga la palabra un momento buenas tardes a todos estoy muy orgulloso de estar asociado con estos jóvenes a principios del año no siquiera estamos entre los primeros 10 para finales del año tuvimos segundo plazo paso lugar segundo lugar en individuales y el siguiente vamos a llegar el campeonato primero Dios gracias todos trabajaron mucho le echaré muchas ganas tengo aquí sus certificados se los puede pasar a todos quiero dar gracias por haber venido y continúan echándole ganas una de las cosas acerca de las luchas de Santana siempre activa y están participando en la comunidad hay niños de 5 a 13 años de edad para continuar esta tradición muchas felicidades por haber venido todos son campeones muy buen trabajo ahora vamos a elegir nuestra atención al pasar el calendario si hay algo de la abogada de la ciudad si tiene algo que decir si hay algunas hay perdón tenemos un par de asuntos existe litigación tenemos un acuerdo de 15 mil dólares de contribución para la ciudad de Tony Hernández tenemos una aprobación de 54 mil dólares y en un caso de compensación al trabajador tenemos 93 mil dólares 662 dólares y 50 centavos y de desempleo el consejo ha confirmado y ha firmado el nombramiento del director ejecutivo también por un voto unánimo gracias entonces con esto vamos a cambiar nuestra atención a pasar nuestro calendario 25 A en 25 A en 25 I me voy a abstener quizás recibe algunas contribuciones asociadas con ese evento entonces voy a abstenerme en ese punto algún otro algún otro punto que quieran retirar me gustaría me gustaría remover el resto del calendario sí sí tenemos alguien que va a tener la palabra uno de los puntos vamos a ver el punto 25 G tenemos que tener todos a favor sí entonces pasa la opción unánimemente conseja Sarmiente tenía un punto y también tenía 25 G sí, sí lo tenía y solo quiero decirle al personal que y darles un pequeño historial de este punto el punto 25 A quizás alguno de los puntos que puedan ver sí es el de los ayudantes de para cruzar la calle muchas gracias a todos previamente decidimos en esta agenda y continuamos continuando haciéndolo comunicando más con el distrito escolar nos entrevistamos dos veces con el superintendente también nos entrevistamos con el director de seguridad pública del distrito escolar y basándose en todas estas discusiones tuvimos una junta con la con la comunidad comitiva de seguridad pública y llegamos a la comitiva y llegamos y lo revisamos todo tenemos un conceso con el distrito escolar con respecto a los guardias para cruzar la calle tenemos una gran consistencia contenente del 15 por ciento entonces en todo el ciclo escolar podemos tener un guardia para cruzar de peatones vamos a tener una subcognitiva del distrito escolar vamos a recomendar este contrato entonces el distrito escolar recomendó la recomendó ese punto entonces tenemos los fondos disponibles para poder hacer algún tipo de ajustes en caso de que se necesite hacer de que se necesite hacer una investigación a fondo entonces solo quiero que esto esté disponible para mis colegas si es que tiene alguna preocupación o algún comentario pero gracias por haber hecho todo todo este trabajo se lo agradezco mucho es una moción es una moción al menos que haya preguntas o preocupaciones hay alguna pregunta no hay preguntas no hay preguntas todas a favor entonces la moción es aprobada antes de continuar me gustaría contemplar una ausencia justificada no tiene que ser unánime quizás unánimamente porque no se reportó ausente entonces este entonces vamos a tenemos una moción una moción unánime que alguien le diga que fue unánime pero con discusión entonces con esto 25G tengo a Lili Graham que quiere decir algo entonces después de que tenga la palabra vamos a considerar con el consejero tome el otro micrófono por favor buenas noches alcalde estoy aquí del centro de la ley pública y para hablar del programa promovemos servicios legales de una firma legal para los residentes de Santa Ana si tienen preguntas cualquier asunto por favor me dejan saber 25G sí del 25G qué punto era 25G sí ok entonces vamos a ver qué punto era entonces vamos a tener la moción segunda favor sí acción en contra pasa la moción unánimemente fue muy persuadiva entonces con esto vamos a llegar a al calendario de negocios vamos a continuar Michelle no está aquí después le decimos 55A quiero pedir una moción hay una segunda todos a favor todos en contra pasa la moción unánimemente 55B quiero una moción ya aprueba la moción tengo una pregunta consejera reina le va a hacer segundo y ahora tiene una pregunta pregunta para el personal los bongalos que estamos hablando perdón pero si puede decirme de cuál estamos hablando son los que están ahorita operando detrás del centenio sí están en la instalación de entrenamiento para bomberos gracias sí es la que está ahí gracias entonces todos a favor todos en contra pasa la moción unánimemente 75A es una audiencia pública y ¿había una solicitud para continuar? pienso que lo había vamos a George vamos a vamos a George está aquí haciendo una pregunta está levantando la mano entonces vamos a a continuar y ahorita le pasamos con él yo tengo una pregunta es petición no más para continuar o para reunirse o si quieren comentar vamos a abrir los comentarios públicos voy a agradecer mucho de que nadie viene al micrófono si ya lo abrí ya voy a cerrar los comentarios públicos entonces esto lo voy a mencionar en dos semanas para no volver a mencionarlo claro George dice que está bien si dijo que checamos con él dice que sí pareja la continuación es una recomendación para la siguiente junta en dos semanas entonces quiero una moción todos a favor todos en contra pasa la moción gracias George gracias pienso que los comentarios van a ser mejores en dos semanas pero gracias por estar aquí hora setenta y cinco b este es el momento para que comentarios públicos con relación al cinco fiscal 2015 16 voy a abrir los comentarios públicos me voy a excusar de este punto por mi relación con los aplicantes consejera reina también voy a hacer lo mismo tengo voy a hacer lo mismo pero con mucho gusto que este programa está allá en manos de agencias no entonces estoy muy contento que vamos a apoyar esta dirección entonces que se estén utilizando para agencias no lucrativas entonces gracias por su comentario entonces vamos a que pase lilly quiere hablar con nosotros cerca de setenta y cinco b y por ahí veo esta entrada acerca de otro punto en esto entonces setenta y cinco b y después de eso jillian flag jillian si está aquí de goodwill pase aquí adelante se siente aquí en la segunda fila y después y después de que se siente por favor lilly mismo comentario que dije anteriormente promuevo una firma de leyes y estamos con el CDBG esperamos expandir nuestro lugar por esto que aplicamos para los fondos del CDBG Y Kathleen, si aquí está, bienvenido. Gracias. Adelante, por favor, Jillian. Hola, alcalde, miembros del consejo. Quería traer a su atención la organización que tenemos aquí en Santana. Hemos estado aquí por más de 90 años y hemos estado aquí por más de 90 años y podemos hacer un recurso muy valuable. Vamos a usar los fondos para programas de juventud y tenemos más de 50 residentes de Santana que ofrecemos trabajos y los entrenamos y los colocamos y damos servicios de apoyo y apreciamos mucho si pueden considerar o darnos algunos fondos para trabajar en todo el condado. Gracias. Gracias, Jillian. Gracias. Quiero decir que tienes decedoras. Katslyn, paso, por favor. Buenas noches. Gracias a miembros del consejo. Gracias. gracias al Consejo Rey por poner el CDBG en las manos de las operaciones no lucrativas. Hace unas semanas no tomamos decisiones, pero quiero venir nuevamente y animarles a tomar estas recomendaciones Y les agradezco por el apoyo de las mujeres sin hogar aquí en este Wise Place que sacamos a las mujeres de la calle en Santa Ana y las mandamos a hacer algo. Gracias Kathleen, hace un gran trabajo, excelente lo he hecho por muchos años y también es una gran diferencia lo que se hace en la vida de muchas mujeres. Entonces con esto vamos a regresar a la concejal, quiero dar la palabra al vicealcalde, señor Sarmiento, muchas gracias todos por el hecho de que introducimos este proceso para muchos de nosotros y yo era el alcalde de Relaciones Humanas y parece que anteriormente teníamos como un millón de dólares para este punto. Tienes muchas organizaciones lucrativas y fue maravilloso compartir estos recursos que el gobierno federal nos dio y fue un proceso más difícil porque a veces cuando tienen más, hay más recipientes y hay más lo que se quiere hacer. Y después es muy difícil, pero muy gratificante poder ayudar a la comunidad porque aunque los servicios se duplican, a veces no hay tal cosa para nuestra comunidad, para nunca hay, nunca hay suficientes servicios ya suficientes. Y muchas de estas agencias no lucrativas, por lo que pasan es a veces una gota en un balde de agua. Entonces les agradezco mucho a todos los que aplicaron para esto y que trabajan en que lo hicimos anteriormente. A veces las recomendaciones de la comitiva, en qué comitiva fue, si nos pueden decir en cuál fue, no me estaba enterado. Desarrollo documentario y vivienda. Entonces ellos tienen la responsabilidad de la comitiva de Relaciones Humanas. Quiero agradecerles por su servicio y sé que su recomendación sirve, ayuda y sirve con mucha guía y pienso que han hecho grandes elecciones. Es muy diverso, los servicios que han recomendado son maravillosos. El impacto de las distintas comunidades, entonces a veces nos damos cuenta de que a veces hay ajustes que se tienen que hacer. Entonces quiero ver al gerente de la ciudad, si puede incluir y aumentar, incrementar esa cantidad para incluir el apoyo para dos aplicantes que hicieron un muy buen trabajo. COE tiene muchos, proporciona muchos buenos servicios. Uno de ellos está aquí, fue Goodwill, y el otro es la Fundación Illumination. Y veo aquí a la señora Sandra, aquí en el público. Y trabajaron muy de cerca con ellos. Con ellos, cuando hablamos acerca de personas sin hogar y gente de la comunidad que necesita servicios y tenemos muchos albergues y misiones y desafortunadamente no es lo suficiente. Estamos atrás de sobre el programa y esa Fundación Illumination Foundation es un gran recurso y queremos continuar utilizando sus servicios. Y espero que muchas comunidades continúen haciéndolo. Entonces espero que el gente de la ciudad nos pueda dar alguna recomendación basándose en esto. Gracias vicealcalde, son noticias excelentes. No sabía que antes teníamos un millón, yo pienso que tenemos que hacer más basándose en eso. Nuestro presupuesto ha mejorado bastante, tengo muy buenas noticias más adelante. Entonces el total para esas dos organizaciones, Goodwill y Illumination Foundation, sería 80 mil dólares. Entonces si quiere dar el avance a los que estamos recomendando y puede regresar en dos semanas y también podemos ver esto durante el consejo. Entonces se va a hacer una moción, ahí se hace la segunda. Entonces vamos a los que digan a favor, digan I, en contra. Pasa unánimamente esta moción y si quiero agregar que si antes hacíamos como un millón de dólares en esto, a veces hasta un poco más. Entonces esperemos que lo podamos traer otra vez. Una vez que lo quitamos fue por el presupuesto. Entonces cuando ya estamos en 15% puede utilizarse para no lucrativas. Entonces quiero agregar esto como meta. Entonces a veces subimos y caemos dependiéndose de los procedimientos. Entonces quizás esta sea la mejor manera de que encontremos estos fondos, utilicemos otros fondos. Y que esperamos que continuemos haciéndolo. Vamos a seguir adelante y cada organización lo haga propiamente. Siempre ha sido un gran proceso antes de ser la comitiva de relaciones humanas. Y sería como un proceso de muchos meses. Y ese millón de dólares no era realmente porque lo cancelamos. Casi todo ese dinero se da. Entonces cuando ellos empezaron también a cerrar este dinero. Pero fue cuando empezamos a cerrar. Pero estamos regresando, seguro. Poco a poco, poco a poco, pero seguro. Vamos a seguir al siguiente punto. 65A, señorita secretaria. Tenemos algunas personas que van a comentar. Rick Guiden y Adrián Rocha. Antes de continuar, vengan aquí adelante. Den su opinión y después vamos a ver qué consideraciones tomamos. Rick Guiden, bienvenido. Gracias, señor alcalde, miembro del concejal. Gracias. Por tomar en consideración nuestra resolución. Yo soy Rick Guiden. Soy vicepresidente ejecutivo de UFCW Local 324. También soy el presidente de la Federación de Obreros del Condado de Orange. Qué bueno que pasó esta resolución representando a los trabajadores aquí en el condado de Orange por los últimos 25 años. Queremos mejorar los estándares de empleados en la industria de alimentos. Muchos sabemos a quiénes representamos y qué tan fuerte que negociamos para tener mejores sueldos y mejores prestaciones para estas familias. Este empleador ha hecho lo opuesto. Por más de año y medio estamos negociando con este empleador. Y pueden ver ustedes dentro de esta resolución que muchas, varias cosas que no son lo que han hecho a los trabajadores, pero a las comunidades. Y faltarle respeto, no solo a los empleados, sino a las comunidades. Entonces, este boicot que hemos lanzado a finales del año pasado ha sido una gran batalla, no solo para las familias trabajadoras, sino para todas las comunidades. Y sabemos que al obtener su apoyo, podemos llegar a una resolución rápidamente para que estos trabajadores tengan justicia. Entonces, queremos darles gracias por haber apoyado esta resolución. Muchas gracias. Señor Rick, puede permanecer ahí si hay alguna pregunta. Señor Adrián Rocha, soy Adrián Rocha, buenas tardes. Yo también he estado en el super por más de 10 años en el departamento de carnes. Lo que queremos es que se nos concedan días, días libres para días de enfermedad y realmente necesitamos apoyo, no los tenemos y no es justo. Lo único que quiero corregir o sugerir es en español, que se diga el super, no el super. El super, el super que se diga la próxima, no el super. Es el super, como un supermercado, es el super. Pero miren, yo quiero decir que mis colegas tengan el comentario. Esperamos que tengamos un voto unánimo aquí. Tenemos una tienda en Santana, dos en Santana. Pero hay otras tiendas en otras ciudades. Entonces están haciendo esto también en otras ciudades, voy a asumir, sí, por supuesto. Los Ángeles ya, el ciudadano de Los Ángeles también lo va a hacer la siguiente semana. Muchas ciudades ya lo han hecho. ¿Cuántas tiendas hay en sur de California? 43 tiendas en California, y cuatro en Arizona, y dos en Nevada también. Entonces va a pasar aquí con mis concejales que apoyaron esto. Muchas gracias, señor alcalde. Antes que nada, gracias por haber venido aquí. Yo pienso que es importante que la gente se ha enterado de lo que está sucediendo en las comunidades. Como ex maestro de Santana, sigo dando clases en Fordham, pero cuando estaba aquí en Santana, pude ver de primera mano, y estoy seguro que el consejo de la maestra lo sabe, cuando ustedes tienen papás que no trabajan en empleos que no tienen buenos salarios y no tienen seguro, no tienen prestaciones médicas. Entonces, los alumnos tienen problemas de salud, no pueden estudiar bien. Entonces, al decirle a esta empresa, el súper, para decirle a esta empresa, necesitan cambiar sus maneras de emplear a sus empleados con dignidad. Todo esto va a afectar a todas las familias, desde los más chicos hasta todos. Entonces, quiero que vea la ciudad de Santana continúa incitando buenos trabajos. Porque si nuestros empleados que trabajen aquí, en este supermercado, que puedan ir y que puedan comprar una casa. Entonces, cuando tenemos dueños de casa, la gente se encarga de sus vecindarios mucho mejor. Hay una inversión ahí. Entonces, es una gran inversión. Entonces, quiero dar las gracias cuando hablamos con ustedes. Cuando hablamos con ustedes, dijimos que era muy fácil. Y siempre queremos tener esto en este concejal y vamos a proteger a las familias. No sé cómo lo hacen ustedes, pero ustedes lo han estado haciendo hace mucho tiempo. Tienen ustedes toda la energía de hacerlo. Les doy un aplauso por su trabajo. Por favor, díganme a sus amigos que boicoteen el supermercado hasta que empiecen a trabajar con nuestros empleados con dignidad, nuestros trabajadores con dignidad. ¿Pueden tener la palabra? Sí, mi colega lo dijo muy bien. No tengo mucho que decir. Muchas gracias por haber traído este punto. Yo sé que ustedes han trabajado con nuestras familias. Yo sé que mis colegas y yo estamos apoyándolos y que tengan buenos sueldos y prestaciones. Entonces, lo que estamos hablando ahorita es salarios, salarios, prestaciones. Yo sé que hay algunos problemas en que cómo se están vendiendo los productos y la gente está preocupada. Y hay familias que están siendo afectadas. Queremos servicios de buena calidad. Y es un gran caso aquí y pues ustedes me hicieron a mí para que los apoyara. Les doy las gracias por el trabajo que están haciendo. No solo aquí, sino en todo el sur de California y en el Estado. Voy a hacer una segunda a la moción. Concejal Tinajero hizo la moción. ¿Algún comentario? Como maestra, yo quiero repetir lo que dijo el concejal Tinajero y es importante que los alumnos tengan sus necesidades básicas. Y cuando ellos no vienen a la escuela, los padres tienen poco salario y están pendientes de proveer lo que los niños necesitan. Pero 100% les quiero ayudar porque toda su labor vale la pena. Concejal Benavides, por favor. Quiero dar las gracias a mis colegas y a los trabajadores por traer esto ante nosotros. Yo sé que muchos de los empleados, la mayoría, sino que todos de este supermercado son residentes locales de nuestra comunidad. Y es importante que en nuestra comunidad, que los empleados proporcionen un buen medio ambiente de trabajo. Y parece que hay un proceso para los trabajadores que se consideren que participen en una organización, en un sindicato laboral. Hay leyes que requieren que los empleados, empleadores, respeten este proceso. Algo que he pronunciado por esta información es que una de las cosas que frustra, me frustra bastante, que cuando hay poca dignidad, cuando estas grandes cooperaciones hacen algo en contra de los empleados, simplemente lo que estamos buscando es justicia y dignidad. Entonces, hay situaciones donde ha habido retiración. Entonces, yo pienso que todos mis colegas aquí, todos estamos en contra de esto. Entonces, por esto, definitivamente voy a estar apoyando a mis colegas y a ustedes, a los trabajadores del supermercado. En apoyar a esta resolución. Quiero el señor concejal Reina. Tengo los mismos sentimientos de mis colegas que podría hablar con ustedes. No voy a repetir lo mismo, solo quiero darles gracias por su gran trabajo que están haciendo para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes y familiares. Muchas gracias por su trabajo. Gracias. Y déjame añadirle que esto es una batalla de varios años. ¿Cuántos años está haciendo esto, Rick? ¿Con el supermercado? ¿Con el supermercado o en general? Yo lo estoy haciendo por 23 años, 25 aquí en el condado de Orange, para traer justicia para los trabajadores. Sabemos que lo que ustedes hacen es posible, porque ustedes han tenido éxito en muchos otros lugares, que han tenido operaciones muy exitosas. Y la gente no está llenando la bancarrota, lo que ustedes están pidiendo es justicia. Entonces, a aquellos a favor, a todos aquellos en contra, es unánime. Señorita Secretaria, muchas, muchas suerte a todos. En nombre de los trabajadores de la comunidad, quiero darles gracias al alcalde y al gobierno del concejal por su apoyo. Muchas gracias y suerte para todos ustedes. Entonces, ahora vamos a comentarios públicos. Irma puede pasar al frente y después Tío Hirsch. Wilma Peterson, por favor. Buenas noches, alcalde, miembros del consejo. Es un gusto estar aquí y ver la propuesta en el CDBG para ver el Pacific Electric Park, dar fondos a esto. Estamos muy felices y muy emocionados de ver este sueño que esta visión ya tiene números en blanco y negro. Y hemos trabajado mayormente en favor de todo y esto es una ventaja en la comunidad porque podemos trabajar en algo único que podemos trabajar en la calle Main, un lugar donde podemos caminar y manejar. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, Cecilia no, ahorita ya le va a tocar, ahorita le hablo. Tío, después Wilma y después Cecilia Aguinagua. Sí, ya viene. Se lo quiero mencionar algo que es algo que realmente me molesta todos los días de mi vida cuando veo mi basura porque yo vivo en un departamento y los edificios de departamentos realmente, en fin, no les gusta reciclar. Entonces, estoy proponiendo un esfuerzo organizado en la comunidad para ser guardias en la comunidad. Necesitamos un jardín comunitario para que toda la gente pueda tener sus desperdicios orgánicos y puedan tener jardines. Estoy un poco cansado de no tener donde tener, tirar mi basura orgánica. Parece que unos cuatro cuadras o no sé cómo podría ser o qué tan frecuente lo pueden tener o qué tan lejos estarían. Pero me gustaría hacer cuatro o ocho cuadras para que la gente pueda caminar y llegar a estos jardines o propiedades públicas donde podamos, pueda tener comunidades o algo así. Entonces, propongo cuatro cuadras voluntarios de la comunidad para que tenga un terreno público para poder tener un jardín botánico y poder tener un vecindario piloto y pueda expandirse de un vecindario a otro. Esto es una idea que les va a ayudar a toda la gente a ser saludable y autosuficiente y que no dependan de otras corporaciones, de otras corporaciones que nos traten como si fuéramos números. Y esto también va a ayudar a que la gente se una, obviamente. También el reciclaje, necesitamos un sistema de reciclaje más eficiente. Yo pienso que Santana debería empezar a buscar en el futuro la manera de sobrevivir y ser más progresivo para el reciclaje. Y hay mucha basura que la gente solo tira la basura y termina en el océano. Hay una isla en el océano pacífico, el más grande que el estado de Texas, que está hecho de plástico. Todo el que se descompone de pequeñas piezas y el pescado se lo come. Nosotros nos comemos el pescado y nos hace daño. No necesitamos cortar árboles, la marihuana ya casi va a estar legalizado finalmente, pero no están hablando de hemp, que es algo que va a reemplazar para... Si puede concluir, por favor. Entonces, estas cosas que tiramos en la basura, todo el material que siempre tiramos, si lo podemos crear una industria y llevar todas estas cosas que tiramos, Y podemos hacer algo con este material y hacer una industria. Ahora ya están... Ya está, ya se le pasó el tiempo. Gracias, gracias. Vieron la presentación de Nam Eatery, es un restaurante vietnamés que están usando todo material reciclado y todo natural, todo lo que ellos utilizan es, y gracias por su mensaje tan cerca del Día de la Tierra, es muy apropiado, pero en fin. Bueno, y después de esto, Cecilia, y después Michael, y Booking, por favor. Hola, gracias por escucharme. Soy nueva en Santa Ana, compré una casa hace año y medio, revisé el vecindario y todo muy cuidadosamente. Antes de que compré, me impresionó mucho Santa Ana, eso era hace año y medio, y las cosas se han deteriorado mucho en mi vecindario y les pido su ayuda. Para topes, vivo en Brookings y Sheldon, en McFadden, en el 1030 Westbrook. Tenemos problemas con tres atropellamientos, hay más, pero solamente se reportaron tres. Se ha muerto muy serio, si no ponemos topes, van a matar a más niños, hay un cuidado de niños y es muy peligroso. Hay personas borrachas manejando, graffiti, pandillas, todo esto está pasando. Y tenemos que hacer algo y no sé a dónde ir para pedir ayuda. ¿Es el distrito 5? Entonces, se va a reunir con el consejo de Reina, él va a traer al gerente de la ciudad o al jefe de policía o a cualquier otro departamento que sea apropiado y vamos a ver este punto. Muchas gracias. Gracias. Puede dejar su información con la señorita secretaria y vamos a hablar con nosotros. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. El 20 al 24 de abril es la semana de mosquitos en Orange County y queremos que sepan unos mensajes importantes. Giver es el director de comunicaciones y quiero que vean su información. Buenas tardes, mi nombre del consejal. Un placer estar aquí con nosotros otra vez esta tarde. En el 2014 fue el peor año record para el virus del West Nile Aquí en el condado de Orange Entonces el condado tiene el 10% de estos casos De todos los Estados Unidos 81 Fueron residentes de la ciudad de Santa Ana Entonces son fracciones muy altas En lo que pasamos al 2015 Entonces eso realmente nos preocupa Que muchas de estas condiciones del medio ambiente Que ayudan a este virus A propagar este virus El récord de esta sequía Que continúa su 4 años Lo que significa que muchas de estas prácticas de agua Que hemos pedido de los residentes Han tenido muchas consecuencias inafortadas y sin intención Una de estas consecuencias es Que los residentes lo han tomado por sí solos De seguir con las documentaciones Que les han dado los distritos de Guara Que no mantengan nuestras albercas en servicio Entonces hicimos nuestra Vigilancia aérea Donde volvamos por el condado Y vemos estos puntos Donde estos mosquitos se pueden encontrar Entonces encontramos 3.000 albercas sin uso en el condado Muchos residentes han optado por faltar el mantenimiento de estos albercas Y esto ayuda a estos mosquitos Al final de 2014 Había solo 62 albercas Que teníamos en nuestro catálogo Que estábamos tratando Ahora este año Ahora este año encontramos 213 albercas sin servicio Entonces muchos de estos albercas Pueden tener hasta cientos de miles de mosquitos Cada 100 días Entonces muchos de nuestros técnicos Tienen acceso a estas propiedades Donde podemos inspeccionar Y tratar estas albercas Y poder evitar cualquier plaga Entonces si alguien sabe De alguna alberca Que no esté en función Que lo puedan reportar Para que nosotros podamos tener acceso a él Y si nos den permiso De tener acceso a su propiedad Para que nosotros podamos tratar esas aguas Y comuníquense con sus distritos Para reportar este problema Entonces señor alcalde de la ciudad Y señorita abogada de la ciudad Hay alguna manera De que podemos ayudarles Supongamos que encuentran un alberca por ahí Y saben que el nivel está muy bajo Y no lo están manteniendo Va a ser un lugar Donde los mosquitos pueden reproducirse Lo que les estoy preguntando es Si quizás puedan Venir aquí a la conseja Y podemos de alguna manera ayudar Tenemos oficiales de preservación Asociaciones de vecindarios Tenemos muchos recursos Que quizás ellos puedan no o no tener Entonces a ver si alguien puede ayudar Vicealcalde por favor Si estoy de acuerdo Es un programa un poco difícil Tenemos Necesitamos permisos Desde los dueños de las propiedades Que nos permitan tener acceso A sus propiedades Sabemos que lo queremos hacer Aquí es tratar estas aguas Estas áreas que son peligrosas Que todos lo sabemos Hasta en una cierta extensión Podemos tratarlo Y pues para que ustedes puedan tratar Estas aguas Y vamos a beneficiar a toda la comunidad Entonces no sabemos Si podamos tener Algún Quizás podamos hacer algún plan Definir esta área Que nos digan Si ustedes sepan Tengan conocimiento De qué propiedades O qué lugares Son más intensas Y quizás Podamos trabajar en colaboración Lo bueno que tenemos A nuestros representantes Que han hecho un gran trabajo Y mucho más trabajo Que hemos visto en el pasado Y estamos hablando Exactamente De lo que debemos estar haciendo Que son los siguientes pasos Su éxito Es nuestro éxito Consejera Mezco Muchas de las asociaciones Tienen boletines Que mandan e-mails También a los residentes Y queremos pedirles Si tienen una alberca Y no las están usando No las dan mantenimiento Díganos Y podemos ayudarles Espera un momento Por favor José Gal Sarmiento Estuve viendo Que este virus Es un maestro Del Instituto de Santana Estuve enseñándolo Lo que es este virus Que realmente Le picó ese mosco Y lo paralizó completamente Le llevó meses Meses No recuperarse Entonces tenemos que tener Mucho cuidado Y muchas veces Tenemos que Entonces Qué bueno que Están vigilando Y les damos las gracias Puedo solicitar Pedir que el alcalde De la ciudad O alguien Puedan trabajar con esto Esto es un asunto De seguridad pública Entonces si es algo Que podamos tomar votos O acciones Queremos que alguien Coopere con nosotros Gracias Entonces con esto Vamos Michael está aquí Por favor Michael George Sé que hace rato No habló Si quiere hablar otra vez Entonces prepárese Porque ya le va a tocar Ahorita Se llama Michael Klineken Pienso que es algo Pelagroso aquí Puedo hablar tres minutos Hace rato Me tocaron dos Nadie está diciendo nada Pero es algo Algo muy serio Están hablando De este Que ese mosquito Es tan pequeño Y puede destruir La vida de alguien Lo que sucede Aquí a cruzar la calle La mesa directiva Del condado de Orange El abogado Hoy ese abogado Dijo Si Va a tomar un caso Y sigue adelante Basándose Con Con Testimonios De un perro Policía Entonces Siguiendo La Queja Que yo Tramité Que hay Alguien Que no está cubriendo Ilegalmente Yo no estoy inventando Ustedes tienen los documentos No pagó Su Sus Sus Palvos De su casa Y se lo pasó A su amigo Y después vendieron La propiedad Entonces 200 mil dólares En efectivo El banco Y lo cubrieron Entonces Seguir para decirle Si ustedes Tienen algún Problema Haciéndolo Si ellos Tienen Una gripa O se le va a dar cáncer Ellos Trajeron El cáncer A este condado Con su consejo Con defensores públicos La lista Es grande En hacer Estos Cosas Tremal La exonación Les va a costar Y ustedes Son Uno de 34 Condados El condado De Orange Ellos están En Oregon Si están Ellos Ahí Haciendo Apuestas Ustedes Van a sufrir Ustedes Yo vi la soledad Que tienen ustedes Con esta gente Siempre que viene Alguien Y ustedes Tienen a la gente Con respete Allá Con ellos Es para mí Y para mí Nada más Entonces Ustedes no son Como ellos Y les doy la gracia Por eso Pero les estoy Diciendo Entonces El señor Va a estar aquí En la corte Mañana Entonces Le voy a Regar al juez Que le ayuden Y salen En su dirección Algo no está bien Con esta fotografía Con esta imagen Que no le quiten Al niño Cuando fuera un criminal Pero va a estar En corte Mañana Y esperemos Que hay Algo que ustedes Puedan hacer Llamen Hagan algo Alguien Tiene que ser Unero Pero estoy diciendo Que en siglo De 21 años Van Carrote Más 21 años 2015 Si están haciendo Estas trampas Ahí en la Mesa directiva Del condado De Orange Enconsejarles Gracias Michael Gracias No está rojo Todavía Pero la amarilla Es una voz roja Gracias No registró Ya ve Ya está George Ven y dime Cómo se hace Gracias alcalde Miembros del consejo Concejal Gerente de la ciudad Jefe de policía Señor Rojas Me gustaría decir Que necesitamos Hacer Más en relación Al cambio De De Medio ambiente Bien programa En la televisión Que el gerente Garcetti En donde creció Alcalde Garcetti En Los Ángeles Un canal Informativo Que necesitamos Reciclar Lo que usamos Me gustaría Perguntar al concejal Y al alcalde Que prohíban Bolsas de plástico Las he estado Yendo por muchos años Yo les llamo Bolas de plástico Que donde quiera Está A nadie Les importa Les digo A los que Hay gente nueva Que viene Ellos solo aquí Para ganar dinero No les importa Yo pensé Que teníamos Leyes Para prevenir Y Prevenir basura Tenemos tantos Libros Que no han Estado Siguiendo Enforzados No sé Debemos tener Una asamblea Estatal Solo me gustaría Decir que De mi Nuevo Testamento Aquí dice Proverbio 14 34 Este es para Nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos Me acabo de enterar Que tengo un nieto Tengo una hija De 35 años En Australia Tiene un hijo Niño precioso Apenas La semana pasada Me enteré Entonces Ya así De fácil Soy abuelo No lo puedo creer Entonces En fin Quizás Voy a estar Yendo a buscarlas Pronto Para Vivirme Con mi Nueva hija Y nieto Entonces Hay algo más Que se tenga que hacer En relación Conservar agua Reciclaje Por vivir Bolsas de plásticas Porque también Se han hecho Con aceite Con petróleo Y tengo Una nota De ese Mi 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 Que es un pasaje De George Washington En mi playera La constitución Manda que tengamos Una malicia Para asegurar Del estado Porque el FBI Ha abierto Casos En 49 En 49 Estados Pero 49 Estados En ISIS Eso me preocupa Acabamos de Entonces Lo que quieren hacer Si quieren que lo dejen ahí Porque no lo dejen regresar No son así Son gente Son gente de Somalia Inmigrantes de Somalia Que tienen dinero De refugiados Péstamos para empresas Sin interés Es algo que no pueden entender Lo que sucede Con los nativos americanos Muy enojado Pero también Disipinado Y la luz Gracias por sus palabras Muy apreciadas Martin Loani Martin Y después Ramón Hernández Y después Pierre Espino Creo que es Por favor Adelante Buenas noches Soy Lori Y no tengo buena escritura Esta noche Soy director Aquí en Santana En una escuela Charter Es Heritage Charter Quiero dejarles saber Ahorita que estamos aquí Y quiero dar la bienvenida A visitar nuestra escuela Estamos en Fairview Y la quinta Fairview Y la quinta Es un templo ¿En qué distrito es? Quizás puedan Interesarse con ellos También Gracias por venir Y presentarse Entre nosotros Ramón Después de Ramón Pierre Espino Buenas tardes Soy Ramón Hernández Quiero darle Un aplauso A mi vecina Wilma Por venir aquí A hablar En nombre de mi vecindario Piccolo Soy presidente De Piccolo Acaba de mencionar Que está aquí En los últimos dos meses Nos sucedió en noviembre En donde Alguien le pegó Un carro Al lado de la calle Y quería Fugarse Y todos Los vecinos Se unieron Y lo aprendieron Entonces Es una de tantos Personas Que tienen accidente Y tratan De fugarse Son muchas De las cosas Que suceden En nuestro vecindario De eso Hasta automóviles Que van a alta velocidad Entre la calle McFadden Y Bishop No tenemos Topes De velocidad Entonces Nos gustaría Que tener Topes Sabemos que No tenemos Pero Hay motivos Por los cuales Deberíamos Tenerlo Fuera de esto Tenemos Camionetas Que venden Verduras Que llegan A su vecindario Que nunca se mueven Llegan a las estaciones Y no se quitan de ahí Yo sé que esto Se ha trabajado Muchas veces En nuestras juntas Del concejal Antes Ahora en noviembre Una caminata En nuestro vecindario Con el gente De la ciudad Y me empezó al concejal Y estaba Yo estuve ahí Ese día Porque no estuve En vulcar En ese entonces Pero Ahora les hemos estado Pidiendo Algún informe Actual Y he visto Cambios positivos En nuestro vecindario Pero me gustaría Un reporte Actual Actualizado Oficial Que diga Que lo que está sucediendo Que lo que va a suceder Que vamos a hacer Con nuestros Camionetas De comida Realmente Me gustaría Que Que más Vecinos Puedan venir Lo más Que van a ver Por aquí Muchas gracias A todos Ya está Ya está El amarillo Que es Don Lavo Rojo Gracias Ramón Yo sé que El concejal Reina Va a estar Hablando Acerca de Estas cosas De su noche Y va a ver Si lo incluimos También Pierre Espino Creo que es Si Ok Gracias Que hola Gracias a todos Por estar aquí La tercera vez Creo Y Tenía mala intención De estar aquí Me gusta mucho eso Mi amigo Teo estaba viendo Y quiero saludarles Y compartir El pensamiento Con ustedes Hay dos cosas Que quiero compartir Son las proporciones O las declaraciones Que tienen ustedes Que vamos a continuar Entonces Si quiero compartir Una historia Vine Dejas Con mi Ahijado Esto es algo Muy bonito Para remover Químicos Y también Me di cuenta Que hay abejas En el Patio De trasero Entonces Se removieron Las abejas Un panal De abejas Hablamos Con uno De los inquilinos Que trabaja ahí Y compartió Y dijo Que se hablaba Con su abuelo Que de donde Él era En medio Querían crear Hogares Un tornado Tiró todo Y antes De llegar A los árboles Se disipó Entonces La ciudad Se decidió A preguntar Árboles Eso fue algo Que realmente Me dio la atención Entonces Mi intención Es traer Árboles Vida Apreciación Entonces Mi primera cosa Mi papá Era parte De Crear Los Canales De cemento De agua Entonces Eso nos ha Traído Una comprensión De cómo Encontrar El agua Y eso Nos ayuda A llegar A nuestro estado Natural Y encontrar Un balance Entre civilización Y naturaleza Entonces Lo que yo propongo Es Que realmente Nos reunamos Y ayudar A la naturaleza A plantar Todas las plantas Que se pueda Plantar Por todo el río De Santana Crear Canales Naturales De agua Todos los que Tenemos bloqueados Entonces Ahí toda esta basura Que llega al océano Entonces Ese pequeño cambio Se puede hacer Si todo esto se hable He hablado con Otras personas Y ya lo están haciendo Y mucha gente Que están haciendo Cosas maravillosas Entonces Otra persona Que tengo Que voy a conocer Y quiero hoy Compartir su pensamiento Si solo abrimos Todos los Canales de agua Que están bloqueados Que se hagan Piso de bicicleta Todas cosas preciosas Árboles de frutas Por todos lados Y que la policía También mantenga Toda la seguridad El canal de agua Que estaba En McFarren Quería ver ese Gracias Gracias por su tiempo Gracias por su espíritu Y sus pensamientos Si aquí está En mi distrito Otra junta También Entonces Ahora El señor Tiene como cinco Juntas Vamos a continuar El gerente de la ciudad ¿Algún comentario Esta tarde? Si Brevemente Tenemos tres Juntas De presupuesto Que ha habido Mucha gente Tenemos dos más En abril El 23 Y el 20 Y el 23 de abril La junta La feria De La feria De Trabajos La 20 22 20 22 Feria de Empleos El festival El 5 de mayo Ya viene Les enseñamos a todos A que participen Gracias Gerente Con eso Tenemos seis minutos Y todavía Nos son las siete Vamos aquí Gracias Rápidamente El señor Payán Tuve oportunidad De trabajar Con ellos En el Sanana Estéreo Era bastante Buen ejercicio Y si quieren Salir con nosotros Los que se quieren A levantar A las cinco En la mañana Fue muy divertido Y animo A todos Los que quieran Tener buena salud física Ven y con nosotros Señor reina Gracias por favor Como siempre Pueden Ver que tenemos Problemas de agua Muy serios La primera Historia En nuestra historia Que realmente Ordena una reducción Entonces es muy importante Que todos conservemos agua Que seamos inteligentes Con el agua Que seamos inteligentes Con la manera Que consumimos el agua Y eso Por lo que nos va a ayudar Bastante Por favor Segan conscientes Con el agua Tengo la oportunidad De participar En Relay for Life En varios eventos Que realmente Superaron su meta De 25 mil dólares Y la gente Que estuvo involucrada Yo mismo Y mi colega También tuvieron Oportunidades de estar ahí Estuve ahí Por 24 horas Y todavía Estoy tratando De recuperar mi sueño Pero yo pienso A los no lucrativos Que vengan Y ayuden Que muestren Que si realmente Podemos unirnos Por un problema Un asunto Común En este caso En contra del cáncer Entonces muchas gracias En el segundo 3 o 4 Donde quiera que estemos Este fin de semana Es la conferencia Semianual de jóvenes Tenemos como 100 alumnos Registrados Para un evento De 23 horas Alumnos De preparatoria Que participen En un crecimiento Personal En 23 horas Si tienen un buen tiempo Pues vengan Este fin de semana Al club Boys and Girls Invierten en Santana Como siempre Antes de terminar Mañana Es el día De asistentes Administrativos Y quiero darles Gracias a todos Los asistentes Administrativos Que nos han Ayudan En la comunidad Muchas veces Están Pues detrás Del escenario Pero a veces Que después Son muy Importantes Que este Equipo Tenga tanto Exo No lo podremos Hacer Sin ustedes Muchas gracias A todos ustedes Gracias Tengan buen día Consejal Benavides Por favor Quiero Preguntarle Al personal Tenemos Un punto En la agenda Anteriormente Acerca De visitas Escolares Proporcional Muchos En la ciudad Entonces Tiene varias Preguntas Y una de ellas Era Si tenemos Un informe Actual Acerca Del centro Educativo Centennial Entonces Ha habido Hay que Preguntas Tienen Tienes Comenzarios Al respecto Hay Como Dos Acres Hay que Estamos Preguntando Si 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 lo Vamos a estar Ocupando Entonces Queremos Que lo Incluyamos En nuestro Progreso En nuestras Conversaciones También En este Parque Un parque De patinar Que se Que ilusa Mucho A los Jóvenes De nuestra Ciudad Es el Unico Que tenemos Hay un Punto En la Gente De la Mesa De recreación De parque De recreaciones Para discutir El punto De parques De patinar En la Ciudad Entonces Estuvimos hablando Hace un par de Semanas Se salió El punto El tema Y quiero Un informe Breve Al concejal Hay País De lugares En la Ciudad Donde Tienen Oportunidades De recreación Muy limitadas Y pues No solo Oportunidades De salud Sino De deporte Y Por un lugar Positivo Actividades Para nuestros Jóvenes Que pueden Participar Envolucrados Entonces Podemos Empezar A buscar Otras áreas Para poder Expandir Nuestro sistema De parques De patinetas Me enseñó El gerente De la ciudad El 5 de mayo Ya viene Santana Es un lugar Muy excitante De que Hacer Donde estar Uno de los Más Excitantes Del año Entonces El 5 de mayo Entonces El centro De la ciudad Ha sido Muy activo Entonces Con este Apoyo La ciudad Apoya Los negocios La comunidad Y Invertir En la ciudad Y Comparar En la ciudad Y apoyar Los empleos Y negocios De la ciudad Gracias Ex vicealcalde Señor Tinajero Me gustaría Me gusta Que me recuerden Les agradezco El historial Pude Pude Ir Al 50 aniversario De McFerrin Primaria McFerrin Pude ver Al primer Director De esta Escuela Entonces Fue muy Interesante También Me dejaron Ser Director Por un día Donde Estuve La escuela Fue muy Bonito Y Fue muy Divertido También Estuve En Roman For Life Estuve Buscando Concejal Quise Dejar un Cheque Y tomar Algo De jugo Me dijeron Que se Quería Caminar Dije No Yo Viene Apoyar Con Fue Un Gran Evento Y Realmente Estoy De Acuerdo Con Ustedes Podemos Hacer Más Motivo Por el Cual Estoy Muy Contento Hoy Estaba Manejando Aquí La Ciudad Una Cosa Que Noté Que El De Escuela Realmente Hace Un Gran Trabajo En Construir Su Reconstruir Su Infra Estructura Sus Canchas De Tennis Están Muy Buenos También No Lo Mismo Es Una Gran Diferencia De Lo Que Había Hace Unos Años Pueden Ver El Orgullo Nuestros Padres Cuando Hablan De Y Más Importante Nuestros Alumnos Están Muy Contentos De Participar En Deportes Que Deportes Que Antes Pues No No Había Nada Y Ahora Fui A Esta Primaria Y Las Canchas Estaban Llenísimas Entonces Ponen Un Poco De Empeño En Distintas Areas Y Todos Tienen Esta Pasión Acerca De Y Entonces Vamos A Continuar Haciéndolo Tenemos Un Gran Grupo Aquí Tenemos Un Gran Gerente Aquí En Esta Ciudad Y Un Aplauso A todos Felicidades Mucha Gente Está Empezando Viendo El Cambio No Solo En El Centro De La Ciudad Sino En Todo La Ciudad Está Muy Contento De Ser Parte De Este Equipo Gracias Señor Alcalde Ahora Nuestro Actual Vice Alcalde Pues Ya Pasamos A Las 7 Ya Estaba Esperando Salir De Que Las 7 Entonces Ahorita No Vamos A Poder Cire Que Vamos A Salir Antes De Las 7 Quiero Hablar Cerca De Real Life Quiero Dar Yo No Estuve 24 Hora En La Pista Lo Quise Por Adelantado Lo Quise Estuve En La Universidad De Santanda Por La Comida Que Que Pueda Llega La Comida Que Muchos La Gente Si No Pueda Entrar La Comida De La Mónica Que Ellos Pueden Obtener Fondos Vendiendo Comida El Personal De La Universidad De Santana El Señor Raúl Rodríguez Gracias Que Nos Pudo Ayudar A Hacer Esto Felicidades A Todos Por Hacer Esto Todo Hace Que Estos Eventos Tengan Éxito Entonces Cual Es El Punto De Tratar De Concientizar Quiero Dar Gracias A Todos Y A Ustedes A Su Personal Y Lo Que Estamos Viendo Ahorita Tengo La Potencia De Tener Otro Parque En La Calle McFarren Nos Parto De Sistema De Parque Pero Quizás Se Pueda Absorber Estamos Hablando De Sueños De Realizar De Estas Posibilidades Que Los Fondos Son Cortos Y Sé Que Hay Algunos Fondos Que Se Puedan Utilizar Tenemos Una Conversación Con La Mesa Electiva Que Se Puede Dar Dirección Con Lo Que Se Puede Hacer Discusiones Para Ver Que Se Puede Hacer Quizás Se Llega A Es El Siguiente Centro De La Ciudad El Sistema De Transporte Público Quizás Pueda Ayudarnos A Tener Éxito Quizás No Podemos Tener Un Buen Centro De La Ciudad Y En Muchos Lugares La Gente Podría Divertirse Queda Gracias A Todos Bien Nino Nino Todos Están Sumentados Nino De Gente De La Ciudad Vamos A Ser Un Ejemplo Vamos A Ser Líderes Al Reducir Nuestro Consumo Dice Que Venimos Aquí En Público La Solicitud De La Gente Que Reducen El Consumo De Agua Hacienda Gracias A Todos Los Hacienda Por Hacer Esto No Es Algo Fácil De Hacer Todos Nos Gustan Nuestros Jardines Nuestros Pastos Incluyendo Yo Podemos Tener Que Lucir El Agua Esperamos Que Solo Sea Algo Temporal Y Que El Clima Cambie Que Podamos Tener Más Agua De La Lluvia Y Para Poder Estar Donde Estamos Antes Con Esto Quiero Decirles A Todos Un 5 De Mayo Muy Seguro Un Seguro 5 De Mayo Solo Tengo Dos Puntos Uno Es Que Estoy De Acuerdo Que Las Cosas Están Siendo Mejor Aquí En Nuestra Ciudad Pero Tengo Una Otra Perspectiva Yo Veo Cosas Como La Calle Bresto Que Realmente No Está Tomando Muchos Muchos Años De Llegar A Donde Está Ahorita Estamos Empezando A Ver El Beneficio Pero Realmente Fue Una Multidecada Un Proyecto De Multidecada Estamos Mejor Que En Los Noventas Estamos Es Un Gran Juzgado El Juzgado De Apelaciones También Cuarto Distrito También Veo El Museo Bowers Mucha Gente Que Me Acuerdo Cuando Estaba Vacío Realmente No Tenía Que No Estaban Regresando A Los Dades Porque No Querían Operar Yo Veo Un Centro De Ciencias Uno De Mejor A 20 Del País Y Que También Resultados Están Teniendo De Muchos Proyectos Excitantes Que Y Luchamos Hurtamente Para Mantenerlo Aquí Pero Ahora Lo Pueden Ver Ustedes Es Maravilloso Lo Que Han Hecho Ahí En El Plantel Escolar Ahora Veo En Las Escuelas En General En La Ciudad En Los Distritos Unificados No Solo En Otros Lugares En El 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 Y Veo Muchos Preciosos Proyectos Y Yo Puedo Ver Que Estos Proyectos Van A Funcionar Bien La Ciudad Y Realmente Son Cosas Preciosas Que Hace Años Empezaron Pero Ya Se Está Arrando Todo Es Una Cosa Preciosa Y Hablando De Cosas Preciosas Tuvimos Aquí Un Empleado Sherry K Hannigan Que Estuvo Con Nosotros 23 Años Dio Mucho De De Vida A Nuestra Ciudad Desafortunadamente Recientemente Falleció Solo voy a decir Unas cuantas Cosas Y voy a cerrar En su honor Nació En una familia Militar En 1959 El 5 De Julio Para ser exactos Inició Su carrera Cortamente Después De Recibirse De La Universidad Aquí En la Ciudad De Sontana Inició Como Asistente Administrativa Y Después Inició Un Contrato En la Edición De Televisión Inició Unos Varios Proyectos Recibió A la Oficina De Gente De La Ciudad Y Yo Me acuerdo Muy Bien A Fran Si Se Acuerdan Ustedes Estaban En el Departamento De Finanzas Fue Una Persona Muy Inteligente Organizada Siempre Muy Respetuosa Genuina En su Interacción Sus Compañeros La Querían Mucho Después De Con Un Tumor Con Un Tumor Se Jubiló Y Para Cuidarlo Desafortunadamente Falleció Rápidamente Después De Este Evento Trágico Decidió Regresar A La Ciudad A Trabajar En 2012 Y Desafortunadamente Después De Que Regresó También Contrayó El Cáncer No Solo Falleció Con Su Esposo Sino Ella Tuvo Cáncer Se Tuvo Que Jubilar Otra Vez Y Desafortunadamente Recientemente El 12 De Abril Ella Perdió Su Batalla Con El Cáncer Y Ahora Deja A Tres Queridas Hijas Que La Sobreviven Una De Ellas Kelsey Escribió Algo Que Les Voy A Leer Y Quiero Mencionarle A Su Otra Hija Kendra Y A Su Mamá Shirley Que Ahora Con Sus Hermanas Y Hermanos Son Sus Sobrevivientes Pero Su Hija Kelsey Escribió Esto Y Lo Escribió Recientemente Es Con Mi Corazón En Y Mano Que De Una Manera Imposible De Una No De La Garganta Con Muchas Lágrimas Con Un Día Que Comparto Estas Noticias Mi Mamá Falleció A Las Ocho De Nueve El Domingo Por La Tarde Esto Su Su Momento Que Más Realmente Necesito Su Ayuda De Compartir Mi Pena Por La Edad Pérdida De Mi Mamá La La Sensación De Su Dolor De Su Últimos Días Extrañando Su Presencia Que Es Sofocante Mientras El Tiempo Me Aleja De Su Memoria Veo Algo Que Me Ayuda A Compartir La Gracia Mamá Y Celebrar Su Gran Vida Pero Eso Se Siente Después De Una Herida Fresca Por Favor Conced Una Donación En Su Honor De Una Causa Que Mi Mamá Y Mi Papá Apoyaron Desde Que Yo Me Acuerdo Y Compartiendo Con Esta Persona Tan Maravillosa Todos Los Que Tuvieron El Privilegio Y Honor De Trabajar Con Ella Que Tomen Su 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 Lecciones Y Que Apreciemos Todo Lo Que Tenemos Y Dale Gracias A Dios Por Todo Lo Que Tenemos Por El Todo Momento Que Tenemos Porque Por Ella La Muerte Vino Muy Pronto Ahora Deja Sus Hijas Obviamente Muy Bien Educadas Que Pueden Expresarse Tan Elocuantemente Señorita Secretaria Pues Nuestros Pues Nuestros Pésame Y Con Ello Se Cierra La Sesión T